¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Laurel. Yo, y él es el fan-go. Y básicamente lo que estamos haciendo es jugar al Don't Star. El Don't Star, por resumir, es un juego que a mí se me da bien, a él un poco no tanto, pero a mí me agobia mucho, a él menos. ¿Qué? Me agobia menos. Fuiste capaz de matar a una araña, yo habría corrido en círculos y llorado. ¿Mate a una araña? Sí, a palazos. No recuerdo, ¿eh? Yo sí. ¿Más seguro? ¿Es que eso ocurrió? Sí. ¿O qué? Por cierto, en algún momento, que no recuerdo cuándo es, si el día 7 o el día 10 o el día algo, vienen lobos y te atacan. Ah, ¿y justo el día que viene? Un poco. Entonces, es importante que te hagas algún arma. La pala ya te ha ido bien, porque como hemos visto has matado una araña. En herramientas. No, nada. Nada de todo esto no puedo hacer nada. Hombre, pero sube y mira un poco. ¿Dónde están los troncos? No tenía tronco en alguna parte. ¿Tienes un tronco ahora mismo? Mira un poco lo que necesitas. Pero quiero hacer fuego. Pensaba que estábamos mirando lo del arma. Bueno, la supervivencia primero, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, yo no tenía un cofre, mirad. Hola, Chester. No tiene... No me quedaban locks. Lo gastarías todos haciendo cosas como... Por ejemplo. Ya estoy en la piña. A ver, ¿qué tengo que mirar? En herramientas. Busca a ver si encuentras algo con lo que moñarte con alguien. El hacha está bien, no está mal como idea, pero... ¿No serán más hachas? No, pero ahí tiene que dar más cosas. ¿Hay más cosas? Ah, igual es que necesitas un alchemie engine. Te tendrás que defender a palazos. Pero, o sea... Ah, no, en armas, coño. Si hay dos espadas. Ah, iba a decir, si existe, está aquí. O sea, ahí tiene que salir. Mira, la lanza. ¿Tienes cuerda o guarda Lanchester? Ven, cogiste de un cadáver. ¿Cuerda? A ver, vamos a guardar cosas. Me falta un palo. Ya tengo a Flynn. Palo. Y coge el log del suelo, ¿no? Ah, sí. A ver, ¿veis? Protipipar. Vale, no puedes volver a guardar la cuerda en Lanchester. Sí. A ver, ya lo que. Oye, lo cual me recuerda... Mira un momento en la máquina de ciencia. Si puedes construir en estructuras... ¿Qué es esto? Un coge. Sí. Otro tipo. Pues eso lo que pasa es que se queda ahí, no te sigue. Bueno. Me parece bien. Voy a dejar ahí el oro. Este es el aquí. Este es el problema. ¿Qué es? Puedes sacar Lanchester tres cosas de cada vez. No tienes que historiar cada cosa. Mira, también. Eh... No sé si esto es lo que se va a retirar así. El log aquí. La armadera. Que es la guerra. Los flints. Tota. Y la piedra. Y el... ¿Cómo se llama esto? El anillo, ¿no? Sí. No lo usas para nada. Sí, claro que no. Trata. Sí, no sé si esto va a quedar todo en él. No. Ya, perfecto. Igual, llévate algunos flints porque son muy útiles para hacer herramientas. Una rana monstruo. ¿Una rana monstruo o no? Se ha ido para arriba. Ah, vale. Vale. No, pues ya está. Pues ya hemos hecho algo. Esto te queda con los rits. Bueno, se quedan los flints. Sí, pues para hacer herramientas ya te van bien. Ay, pero es de día y no estamos haciendo nada. Sí. Vamos a mirar a dónde podemos ir. ¿Qué? No cocines todas las semillas porque no vas crujido de alimentos. O sea, tienes zanahorias y las semillas se pueden plantar. Cosas que las zanahorias cortadas en trocitos, ¿no? Ah, claro. ¿Dónde voy? Mira el mapa. ¿Cómo se usa esto? Mapa. Vale, pues parece que si vas un poco hacia la izquierda y hacia abajo, puedes encontrar... O arriba y a la izquierda. O sea, la izquierda es la clave. Si vas hacia ahí, pues igual encuentras caca. Recuerda que la caca es una asfalta. ¿Eh? ¡Uh! Ay, coño. Pusimos trampas. ¿Sabes? Encima las puedes baitear. Vamos a matar. Matar. Y matar. ¡Fantástico! Y... Trampa uno. Trampa dos. La trampa tres debía estar al último... O sea, debía estar muy jodida porque no la has recogido. Ah. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya tenemos preparado todo para... Atrapar más conejos. Eso está muy bien. No puedo hacer trampas porque tengo... Me faltan ramitas y hierbas. Me falta todo. ¿Hacia la izquierda ahora? ¿Hacia la izquierda? Agua. Está cansada. No, pero... Es que se había cansado y quería llamarla por medio. Ok. Dime. No, nada, nada, nada. Pues ahora tienes un aguijón. No sé para qué lo puedes necesitar, pero lo tienes. Come algo que empiezas a estar... Caniño. No, pero la carne cruza. No me acordaba que estaba cruzada. Tienes zanahorias cocinadas lo primero en alimentar. No sé. No sé. Tienes zanahorias cocinadas para hacer trampas. Muy bien, muy bien, muy bien. Tietas. Berries. Más berries. Joder, las berries. Cuarto dorar las berries. Perdona, ¿por qué está pasando aquí? No sé. ¿Qué es esto villarándano? ¿Qué hace? Mira que ya tuvimos villaraña y fue muy raro todo, ¿eh? Pues no hay nada. No hay, no hay, no hay nada. Fantástico. Es que tenga que durar su... Ahí. No hay nada, ¿eh? Tornan algo, ¿verdad? Mira el mapa un momento. Sí, vuelve por medio de lo negro, porque total... A ver qué hay. Ahora nada. No, no hay nada. Bueno, no hay nada. Bien, pues está bien, ¿no? ¿Tu día qué tal? Vayas. Vayas, vayas. Pero no cacas. Joder, pero es que nos hace falta... ¡Uy, un bujero! Pues podemos venir mañana a explorar. Ah, no, este ya lo tenemos exploradísimo. ¿Seguro? Sí, este es el que nos... No, este es también de la oscuridad. Ah, pues ya venimos mañana. Es este el que... Venimos mañana y lo exploramos. Vale, mañana ya tenemos cosas para hacer. Venir aquí y explorar. Muy bien, muy bien, muy bien. Me has hecho muy bien. Acá corre. Es un poquito por esa cordura bajando y... ¿No? ¿Por qué? Pues porque la cualidad te da miedito. ¿Dónde está el campamento? Un poco ahí arriba. ¿Esto? Sí. Donde hay la acumulación de cosas. Sí, sí. Es una verdadera. Anda, pero si tienes dos... Dos berry bushes ahí, ¿verdad? Sí, no me lo sabía. Está muy bien. Ah, creo que he usado todos los dos. Mmm, vale. O los guardan chastro. No. Eso nada, es de otra cuestión. Solo puedes llevar más cosas, así que tienes que... Eso. Eso, eso. Bueno. Voy a hacer un puesto también. Y puedes cocinar cosas. Sí, cocinar. Y quizá hacer... Ahora que tienes un poquito de madera, no puedes cogerlos. Comete la última zanahoria. Y aprovecha que tienes un poquito de madera para hacer otro cofe, por ejemplo. Si no la llevo encima, ¿puedo hacerlo? Tienes que ir a materiales. Necesitaba boards, ¿no? Sí. Tienes que ir a materiales. ¿Qué son materiales? Tienes que ir a materiales. El diamante. Rope, boards, necesito cuatro. Y tienes que poder cogerlos. Para lo cual, tira la piña, que la piña te sobra. Y agarra... Necesitaba que tenedores. Puedes sacarlos con la pala de los troncos. Porque los troncos de árbol no vuelven a crecer. Cuidado, tu cordura se está yendo a la pared. Sí, sí, sí. Los troncos de árbol no vuelven a crecer. Vale. Necesitas plantar piñas. Entonces, con la pala, puedes sacar esos dos toconcitos. ¿No? ¿Qué? ¿Qué tenías justo de eso? ¿Pero es que se está yendo la luz? Ahí va. ¿En qué quedamos? ¿Tengo que mantener la luz o no tengo que mantener la luz? Sí, pero no me grité. Me está gritando. No quería que hicieras un board. No había ido a manera de hacer un board. Entonces, bueno... No tengo que... Bueno. Y con esto, ¿cuántos...? Joder, ¿uno solo? Sí, estamos jodidos. O sea... Terrible. No acabaremos nunca. Apocalíptico. Cocina los dos con ajos, al menos. Tienes dos hachas. Una al 27 y otra al 44. Entonces te están ocupando dos espacios de inventario. Bueno, corramos. Sí, guarda el board en Chester, por ejemplo. ¿Esto hay que ver sitio? Espera, espera. Hay un board. No, pues sí. Lo han visto. Tenemos dos. Para lo siguiente tenemos que acordarnos de que hay un log dentro del chest. ¿Hay un log dentro del chest? Sí. Te creo. Cuando decimos log es un tronco. Y cuando decimos chest es un cofre. Es que el juego está en inglés, ¿sabes? Sí. A ver si en el sentido de abajo hay algo. ¿Pero no íbamos a ir a explorar del agujero gusano? Ah, sí. Why not. Nice. Venga. Allá, vaya. Para el agujero. El ruedito. ¿Y dónde estamos? Bueno, pues es una forma de ir hacia abajo. Bastante rápida. Sí. Una forma de moverse es un caminito bonito. Un camino. Y vallas y materiales varios y zanahorias. Y ya hemos conectado con lo que conocemos. Sí. Pues muy bien. Pues así, un viaje. Un viaje, sí. Sí. Fructífero no, pero un viaje. Coño, cerdo. Señor cerdo. Me voy, me voy al infinito. Mira más cerdos. Explora un poco el pueblo de... Uf, el rey cerdos. Uf, huele. Huele, pues. No jodos, tú también tienes que oler bastante mal, que no has tocado el agua en ocho días. Los cerdos y el arrimarse a las arañas, de verdad, ¿eh? Se están volviendo a pegar con las arañas, no me digan más. Hostia, a ese lo van a matar. Ay, eso es una reina araña. Uy, va, uy, va. ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Sí. Bigberry bush. Bueno, ahora porque están distraídos, pero yo creo que les estás robando las vallas a los cerdos. Bueno, adiós. Vale, a ver. Ah, por arriba. No sabemos, Luca. Blue get sinkhole. A ver. Vale. Pues muy bien. ¿Y el aguijón de Lea Chester igual no? Ah, ¿qué? Bueno, resulta que hay todo un mundo subterráneo. Ok. Que es como el juego otra vez, pero bajo tierra. Y ahí necesitas luz todo el rato en un stop. Vale. Porque si no te mueres. ¿Me puedo volver a ir? Sí, creo. No estoy segura. Anda, un caballo. Me escupido ya. Pues es verdad que necesitas luz. Ah, pues se ha ido la cuerda. Ah, no. Espera. He pasado un sustito yo ahí, ¿eh? Un poquito. Yo también. También he pasado un sustito. Un sustito yo ahí. No, no. No, no. No, no. Ah, eso. Te le puedes dar el aguijón a Chester. Ah, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale, ahí. Ahí. Y igual también te doy los palos. Y la flint. Los flints. Ya tienes ahí unos cuantos. Y come algo puestas. Caminillo, también. Las te chichas. Las te chichas. Las te chichas. Me recupe el muser. Perdón. Mía, este niño. Este niño consume una cantidad de calorías por día que no es ni medio normal. Sí, la verdad es que es bastante payaso este chico. ¿Pasa un poco de hambre, hombre? ¿Cómo los huecos? Es así random. ¿Cómo los huecos? Pues aquí va a dar agua. Vale, entonces. ¿Y por aquí no puedo pasar? Igual esta noche lo que sugeriría que hiciéramos es echar un vistazo a lo que nos permite construir la máquina de ciencia y ver qué queremos construir. Porque más o menos la supervivencia de los próximos días la tenemos asegurada. Ah, bueno. Hombre, tenemos un arma y tenemos un montón de vallas y tal. O sea, que digo yo que... Mira, un esqueleto para allá. Ah, ya le hemos saqué a... Bueno, espera. Pica el esqueleto. Pica el esqueleto. Sí. No puedes, ¿no? No. Pues no, pues esto. No, pues si acaso. Si podemos sacar un poco de calcio. Pues igual. ¿Eh? ¿Le dirías tú que no a un suplemento de calcio? ¿Crees que estamos en posición de negarnos a un suplemento de calcio? Ay, me lo reciben todo eso. Pero ven aquí. Tenemos que hacer trampas. Bueno, nos podemos hacer por la noche. Pero, por ejemplo, podríamos mirar a ver porque igual puedes conseguir en plan una caña de pescar o cosas así. Que puedan ser útiles. Vamos a conseguir troncos. Para poder alimentar. Alimentar. El fuego. Igual plantar alguna pignita. ¿No? ¿No? Sí. Sí. Tendremos alrededor del... ¡Del campamento! ¡Campamentos! Te va a hacer oscuro pronto. Te va a hacer oscuro pronto. Tienes noches, la hostia de largas. Tienes noches, la hostia de largas. Todo bien, todo fantástico. Vale, entonces... Plantar. ¿Qué nos hace falta para una máquina de alquimia? Eso no lo ha plantado bien. No. Ah, lo he tropeado. Y otro. Máquina de alquimia. Eso se va en ciencia, que es el símbolo como del átomo. Del átomo. Este. Vale, esa no nos interesa. Alquimia. Bords, cutstone y gold nugget. Igual hasta lo tengo. Gold nugget. ¿Tienes? Cutstone te faltaría, pero puedes hacer. Puedo hacer. Agarrando las doce piedras esas. No. Materiales. ¿Qué es? El que tiene una bombillita. Siempre que tienes materiales para hacer algo, te da una bombillita. Te sale en verde lo primero, ¿qué es? Cuerda. Cuerda, vale. Tengo dos. Necesito boards. También necesito algo. Dos boards más. ¿Puedes cambiar eso por el sombrero de la luz, por ejemplo? Porque no se te está apagando. No puedo hacer dos porque me falta... Los puedes sacar con la pala de los tronquitos. Que necesito cuatro más. Bastante exagerado que necesite cuatro para hacer una tabla. Mira, ¿qué más puedes hacer sin la máquina de alquimia? De aquí nada. De aquí nada. De aquí nada más pegada. O sea, ¿poder, poder? Para medir la temperatura. Unos señales. Unos señales, bueno. Y cuerda. Cuerda. Vale, pero mira más cosas. A ver, ¿qué te falta de...? Mira, por ejemplo, en comida. Que en comida siempre hay cosas interesantes. La zanahoria. ¿Qué hay aquí? Una granja que necesitamos caca. Nada, jodidos. Caca. Una caja para poner... Mira, un... Ah, mira, para secar carne. Bueno, sí, pero necesito el charcoal. Charcoal lo consigues incendiando bosques. Ah. Así que te podrías hacer esto y en vez de cocinar los conejitos los cuelgas ahí a secar. Ah, y esto para cocinar también va muy bien. ¿Para qué sirve secar la carne? Para que sea mejor que cocinarla. Dura más. Se pocha en menos tiempo. O sea, tarda mucho más en pocharse. ¿Pero la alimentación cómo va? Pues parecido. Ahora mismo no me dura la comida lo suficiente para pocharse. ¿No está ahí? ¿No está ahí? Ahí está. ¿No está ahí? ¿No está ahí? Yo no dejaría carne en Chester. Ah, bueno. No digo que vaya a comérsela. Digo que yo no dejaría carne en Chester. Seguro que no. Ay, qué estrés. Aquí. Matar. Matar. No, no hay que agarrar más. Sí, esas piedras valen en Chester, ¿ves? Ah, sí. Y los palos puedes guardar en Chester también. Palo en Chester. Quería hacer más trampas. Por eso, vale. Los palos. Por eso me he sacado los palos. Palo en Chester. Aquí. Y lo ponemos aquí. Y tenemos... Un bait. Dos baits. Dos baits. Creo que te conviene conseguir carbón. Vale. Por eso necesito la antorcha. Por ejemplo. No lo puedo hacer porque acabo de gastar los dos palos. No, pero tienes dos palos en Chester. Coño, ya. Joder. Los conejos en plan de... Buah, podría caer aquí. ¿Ves? Pues si tuvieras... Si tuvieras una cosa a secar, podrías poner a secar la carne. Vale. Ya me he olvidado que necesitaba para secar. Palos, carbón... Eh, carbón. ¿Pones las trampas para no llévatelas? Me he quedado más. Ah, no. La otra también me lo llevo. Ah, no. Las tres. Quería que salían casta. Ah. Y después poner vallas para baitearlas. Vallas. Las semillas. Las semillas funcionan raro, ¿eh? Para los pájaros y tal. Ok. Ok. Ah, estas ya están jodidas. Cuando están así ya es que han perdido parte de sus nutrientes. Esto se está jodiendo más. A ver, a ver, sé qué hacemos. ¿Qué? Pues un cadáver. Le puedes quitar una trampa que tenía. Vale. A ver, ¿fuego? ¿Fuego? No, no tengo nada aquí. No puedo dar desfuego. Tienen dos palitos Chester. Tres palitos Chester. ¿Tú quedas? Vale. Ah, van a venir los lobos. ¿Cómo lo sabes? Porque acaba de decir, uy, ¿has oído eso? Ah, qué bien. Te falta otra hierba. Hierba. ¿Dónde está mierda? A ver si sale carbón de aquí. De momento de ahí han salido cenizas y de ahí cenizas. ¿Y es mi carbón? Ahora con el hacha le arreglas a ese árbitro. ¿Con el hacha? Sí. ¿Dónde está? Chop. Chop. A ver si de fondo se oían los lobos. No hay nada. Decidió, no hay nada. ¿Cuánto más tengas mejor? Es un poco como la caca, pero francamente no tan útil. ¿Tenizas necesito? Sí, para curarte si te hacen daño a los lobos. Ok. ¿Me vuelvo o qué hago? Vuelves, sí. Bueno, a ver. Puedes pegarle más fuego a más cosas si quieres antes de marchar. ¿Dónde era? Estás un poquito crujido de hambre. Igual comete un par de balas. ¿Qué necesitaba para el rack? Tienes que estar cerca de la máquina de ciencia. O sea, no sale tampoco. No oigo nada. Yo no oigo nada. Todo va a ir bien. Ahora te vas a enfrentar a los bichos. Un conejo. Es que no sé dónde está la lanza. Aquí. Bueno, pues ya está. Ya sé que se está haciendo tarde, amigo. Pero se gana. ¿Puedo comer esto? Sí, das a la chesta. Sí, eso. Esa me preocupa menos que se la coma. Vale, vas a tener que comer bastante para compensar todo. Y curarte. No sé de qué hablas. Todo está bien. Pues que estás a mitad de vida. De suave. De verdad, tu opinión. Me he comido las vallas, claro. Marcha para él. Bueno, pues he sobrevivido. Pues he sobrevivido. Eso está muy bien. Estamos ahí o no. Yo la primera vez que me moché con los lobos, sobrevivido una miedo. ¿Tengo troncos? Sí, hay uno dentro de... Sí, pero no voy a dorarme toda la noche. Puedes echar carbón. Ah. ¿El carbón lo necesitas? ¿Has echado un tronco? Han crecido los árboles, por cierto. Sí, que lo han hecho. Chester, ¿por qué estás siempre a tres metros de mí? Igual te tiene miedo, lo has pensado. En comida debería estar el rack. Tomida. Drying rack. Palos y cuerdas. Vale, palos ahí debajo. Palos y cuerdas. Creo que también tiene. Todos los he usado. No los he usado para trampas, claro. Me va a faltar uno. Corre. Que viene la noche. Todo bien, todo bien. Sí, vale. Todo bien, todo bien. Aquí. Venga. Prototipo. Fantástico. Vale. Pues ahí puedes poner un mochillito. Ah, uno. Sí. Y luego el resto cocina dos o tres y cómetelos. Y mira lo que te cuesta cocinar un crock pot. Crear un crock pot. Sí, eso. Crear un crock pot. ¿Dónde...? Tiene sentido. Eso. Tres más de carbón, seis palitos y una piedra. Seis palitos. La piedra creo que la puedes hacer con lo que tienes en el cofre. Sí. Tengo. Ah, sí, ya las tengo. Ah, no, sí, ya está. Pues fantástico. Tengo... Lo voy a dejar aquí. Necesito... Tres más de carbón que lo puedes conseguir pegándole fuego a los árboles de ahí. A estos pequeñitos no. A aquellos. A los pequeñitos los he explantado por algo. 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 No hay árboles. ¿Qué más? Bueno, no sé. Esta mancha. Me gusta mucho encontrar cosas en este, ¿no? Sí, es un poco así. Sob. Nada. Vale. Sí, eso. Muy bien, muy bien. Está bajo mi culo. Es muy típico. Es un problema habitual. El carbón debajo del culo. A ver, tres. Cenizas. ¿Qué me has dicho? ¿Que se vayan para curarme? Sí, miren. Ah, no. Se le hacía el bien. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Mientras no se lo se ha! ¡No me gusta! ¡Qué fuerte! ¡Qué triste! No sé, hemos dicho. Que si mires en el crop pot. En la comida, el crop pot. Crop pot. Las piedras. Y seis palos. ¿Qué? ¿No tenemos? Porque eso sí que lo hemos gastado todo. A ver, palos. Si miras el mapa, creo que te enseña donde no hay palos. Aquí hay alguno. Sí. Con ranas. Uno. Dos. Eran seis, ¿no? Sí. Otro por ahí. Tres. También también mirar cuando la siguiente noche. ¿Qué coño tienes que hacer para crear una medicina y curarte? Porque estás... Esa rana me tiene ganas, ¿eh? A ver. Tiene un rato que seguirme. ¿Puedo hacer el crop pot? Sí. ¡Abreviviré! Bueno, estás en el día 10. Esto muchas personas lo considerarían una supervivencia alta. ¿Cómo sabes cuándo esto está seco? Cambia. Deja de ser un cachito de carne y pasa a ser un cachito de cecilla. Vale, pon la crop pot un poco separada del resto de elementos porque si no vas a ponerte encima y va a ser muy difícil. ¿Qué? Más cerca del juego porque ahí no te deja. No sé por qué. Ahí. Chachi. Y ahora pon un cachito de conejo ahí dentro. Ah. Curru. Puedes poner varios. De hecho, puedes combinar comida. Ahí, si echaras vallas o si echaras una zanahoria, creo que mejoraría. No, nada más. Tienes unas vallas justo debajo. ¿Bajas? De debajo en el mapa. Las has visto antes al moverte. Ahí. Ah. Pues eso, que si combinas distintos tipos de comida, la comida que creas es mucho, mucho mejor. Y cuando digo mucho, mucho mejor es que te alimenta para todo el día. O sea que la comida deja de ser un problema. Ok. Puc. Curru. 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 Vale. ¿Has de ir todavía? ¿Grasamos un poco? Sí. ¿Qué te hacía falta para la Alchemy Engine? ¿Para el qué? Para el cacharro de alquimia que te permite hacer más ciencia. Más ciencia. ¿Esto? Sí. Mucha madera. Mucha madera. Pues nada, venga, vamos a explorar. ¿Dónde vamos a explorar? No sé. Te has agobiado quizá un poquito. Cuidado. Esto va a apagar. Venga. ¿Qué ya lo estás haciendo muy bien? Es el día 10. Tenemos un sitio donde cocinar. Tenemos un arma. ¿Qué más quieres? Literalmente todo lo que necesita una persona. ¿Cuál debería haber ido a dar por los conejos? El pavo de los cojones. Sí. No se puede haber tocado ese. Vale. Por aquí. Hombre, pues yo, sinceramente, si estuviera jugando yo, me apalancaría al lado del campo de conejos y moriría ahí. Claro, entonces no estarías preparado para cuando vinieran otras eventualidades que no son los campos de conejos. Pero eso he dicho moriría allí, no viviría ahí. Claro, tiene sentido. Tiene sentido. No creas que no. Con lo que nos gusta este entorno, es súper guay. Estamos en una isla, ¿verdad? Pues quizá. ¿Qué es esto? Una cosa de asquito. Que la última vez estuvimos persiguiendo muchísimo y no había manera de nada. Bueno, pues ya tenemos un objetivo. Pues mira, pues sí. Ya teníamos un objetivo antes, que era construirla, pero bueno, pero entiendo. Tenemos otro objetivo. Otro objetivo. Por cierto, creo que los pétalos de flores te curaban. Ah. Ten cuidado. Sí, sí. No. Joder. En esta dirección. Es que estás corriendo sobre telarañas y eres muy lento cuando corres sobre telarañas. No. Casi. Ah, mira, también es verdad. Tentáculos, no me acordaba. Le ha reado. Bueno, le ha matado a una araña. Ha ido fantástico. Pues puedes seguir, si quieres. Yo no. Pues este no era un buen sitio. No. Un buen sitio no era. Por cierto, si recoges flores, las flores te curan vida, que yo sepa. Que igual te viene bien que te curan vida. ¿Flores? Bueno, pues si lo me dices, te curan vida. Que igual te viene bien. No, y se encuentra un botiquín también. Efectivamente. Para el botiquín creo que aparte de... Estas son las malvadas, así que no. Estas son las que te joden. Joder. Para el botiquín creo que aparte de... Cenizas necesitas arañas. Ah. Ah. Pero igual no. ¿Quién lo sabe? Ni una sola flor, eh. No. Igual, bueno. Cuando comas, no sé. ¿Sabes qué podríamos mirar también? ¿Qué es necesario para hacer un...? Ah, por cierto, he perdido mi corona. Claro, porque se ha podrid. Para hacer una caña de pescar. ¿Por qué una caña de pescar, si la echas a las piscinitas que hay abajo, podrías conseguir pescados con mucha partidura? La realidad es un concepto. ¡Hombre, albóndigas! ¡Albóndigas! Yo me las comería. Mmm, sí. No, el drop no. El drop no. ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! Y ponerlas quizá un poquito lejos de él. Ahí, eso. Ya lo he intentado. A ver, se ha cogido palos. Palos. Muy bien. Pues me las como, ¿no? Venga. ¿Has visto cómo te han... Y te cura un poquito de vida también. Y tan mal, esto que sigue. Pues puedes poner un poquito más de carne. Una zanahoria. ¡Mierda! Bueno. Una zanahoria y una valla. Y a ver qué sale. De momento, albóndigas, ya te han ido bien. Sí, sí. Tienes la tripita llena. Sí, sí. Me ha curado un poco y todo. ¿Mieras lo de la caña de pesca? Sí. Esas cosas. Survival o herramientas. No tengo ni idea, Vic. ¿Alguien lo conoce? Salt, click, joder. Like, survival... Ah, ¿qué puedes tener? Me he cago en la vida. Ah, mira. Healing, salt, que es lo que hay debajo. ¿Eso? Sí. Ah, sí. Sí, efectivamente. Necesitas matar una araña para curarte. ¿No es la pretty parasol? Claro. Fishing rod, fishing rod. Tengo una sola. Merde. Pues tienes que matar arañas. Esto ya es... Vale, eso básicamente no se pone malo. Eso está bien. Sí. No tengo más carne. No. Y si pillas carne de monstruo, que tenía Chester dentro, creo recordar, si no se la ha comido. Sí, tenía un par de... La puedes secar en el rack este. Sí. Y lo que hace es que deja de ser venenosa. Ah. Coño, ya está. Pues muy bien, pues coge loco a ti. Te espero. ¿Puedo cocinar esto? Sí, pero si no la mezclas con otras cosas, es venenosa. Vale, pues la secamos luego ya. Nice. Se va a ir la luz. Pero en principio se agrada de día. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Más tarde? Necesitas seda si quieres una fishing rod. Bueno, ¿aterráña? Por supuesto, ¿dónde había arañas? Oye, ¿quieres dejar de jugar? ¿Dónde había arañas? Pues en todas partes. Literalmente. Si vas un poco hacia la derecha, yo creo que todo lo que hay es araña. Todo el suelo que pises, araña. Las ranas no las necesitas. Bueno, si las matas conseguirás, zancas de rana. ¿Quieres intentarlo? Claro, luego. Donde más hayas cosas. Vale. ¿Con los ríos? Espera, 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 pausa. Igual no es buena idea ir para allí. Porque aparte de arañas hay tentáculos. Pero en todas partes donde hay arañas hay tentáculos, ¿no? No, abajo, ¿te acuerdas que había los cerdos? Cerdos y arañas. Igual está un poco lejos. Si no, arriba derecha hay un camino que igual lleva cerdos. Es que los cerdos te ayudan a enfrentarte a las arañas. Había cerdos por algún sitio. Ve a dónde estabas yendo y intentamos. A lo oscuro, mejor. A ver si encontramos un pueblo de cerdos que te ayude a nadar los cerdos a las arañas. Vale. Nos seguimos esto. Bueno, si quieres. Ya, ya. Bueno, estamos más o menos en esta región, así que venga. Correcto, correcto. Ahí hay otro. Hay que estar atento a los tentáculos. Correcto, correcto. Bueno, no vamos a ver las pisadas porque estarán detrás de los ataques. Ahora sí, un poco detrás de los árboles van a estar. Sí, bastante. Esto es un mosca. Esto sí que le podría pegar el fuego. Mira, ahí hay otro. Seguimos el camino. Seguimos el camino. Y bueno, pues nada. Podemos estar en Monstrolandia. Monstrolandia. Y un círculo de cosicas que sube nada tranquilizados. Todo eso. Que sospecho que claro, si vienes aquí de noche será un círculo de setas. Probablemente pasen cosas malas en él. Fantástico. Fantástico y maravilloso. Uy, justo al puto lado. Bien. Me voy. Qué lástima, pero adiós. Un poquito más hacia la derecha. Ahí. Ah, vamos. Llegaremos a algún sitio. ¡Encuentra algo! Por favor. Ahí hay otra arena. Bueno, un pueblo de cerros a Andalas. Mermet House. ¡Muévete, muévete! ¡Ay, mierda! No me lo había fijado. Ah, pues ya está. Sí. ¡Uh! Sí. No mal. No es bad. La parte buena es que ahora sí quisieras, podrías jugar con la pirómana. Que es inmune al fuego. Tenía otros problemas, si no recuerdo mal. Tenía. Todos tienen sus problemas, pero la pirómana puede pegarle fuego al bosque y quedarse en medio del bosque porque se inmuele. Como forma de defensa es cojolótero. Creo que cuando mueres directamente se borra la partida guardada. Entonces, si siguiera esta, la experiencia iré a mi cuenta en general. ¿Esta? Curioso. Ah, que nada, muy bien. ¿Qué dices? ¡Tentáculo! Mira, que has pasado de cero días a un día a diez días. Es una progresión. Es una progresión. Es una progresión que no tiene un adjetivo que determine si es buena o mala. Es una progresión. Efectivamente. Pero tiene un sustantivo. ¿No te gusta que tenga un sustantivo? Esperamos que os haya gustado y que volváis la semana que viene a ver qué subimos. A ver a qué hacemos, a qué nos dedicamos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!